¿Quieren ir a Camarón Guasaveño? Sí ¿Sí? Sí Pues aquí vamos señores Porque los tóxicos En la toxicona les lo pidieron Camarón Guasaveño ¿A dónde vamos? Al Camarón Guasaveño A Camarón Guasaveño ¿A Camarón Guasaveño? Sí ¿Les gusta ahí? Sí Vamos a Camarón Guasaveño señores Papá Porque la familia tóxica Lo pidió Papá Mándame ¿Tiene juego? Sí, tiene ¿Tú te acuerdas? Sí ¿A dónde te vas a casar? Sí ¿O quieren ir a los taquitos de la calle? No No ¿Eh? ¿Quieren ir a los taquitos de la calle? No No ¿No? No No Milo A ver, ven Asómate ¿A dónde quieres ir? Camarón Guasaveño ¿Camarón Guasaveño? Sí Vamos al Camarón Guasaveño Pues Si me dan un beso lo llevo Ándale Tu mamá no me dio Tu mamá no me dio Ya Díganle que me dio eso Para él ¿Sí? ¿Dale? 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 Pasa Vas a ver el chaparrín ¿Quién va a pagar la cuenta? Yo 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 ¿Ustedes la van a pagar? Sí 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 Ok El Tati la va a pagar Ok Tati Tú no tienes dinero ¿Eh? ¿Y tú me lo? Que mi papá me va a pagar Yo dinero Pero No Tú la vas a comprar sola ¿Qué? Espérate ¿Cómo la vas a pagar? ¿Puedo todo apagar? Ya no tengo que ir ¿Esta es mi mamá? ¿Vamos? Dámelo a mí Dámelo a mí Dámelo ¿Quién va a pagar? Yo A ver ¿Quiénes van a pagar? Yo A ver ¿Ustedes nos van a invitar? Sí Sí Los Toxiquitos Nos invitan a comer el camarón Wasabeño Wasabeño ¿Señores? ¿Está bien? Sí Sí Mamá Mándeme amor Esa tienes te No hay una suerte No estoy por mucho Escalo ya es en la puerta Ok ¿Tienes que hacer? ¡No! 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 ¿Pero que te da ese guasador? ¿Sí? ¿Dónde estamos amor? Camarón Guasarelo Ahora sí, para que te acuerdes de Guasarelo y no tengas ganas de ir ¿Eh? ¿Querías ir a Guasarelo? Aquí te traje, mira Es el tamarón Guasarelo, señores El menú, señores ¿Hagan de cuenta que están comiendo en Sinaloa? Ahí está ¿Hagan de cuenta que están comiendo en Sinaloa? Pero en la Ciudad de México Pero en la Ciudad de México, señores Camarón Guasarelo Recomendado ¿Qué vas a querer? ¿Quieres pulpo? ¿Te gusta el pulpo? ¿O quieres pescado? ¿Pulpo? ¿Sí le gusta el pulpo? Amigo quiere pulpo A mí se me tocaron unos taquitos de tipo gobernador Pulpo Tacos guasareños ¿Aquí estaban tacos guasareños? Ah, sí ¿Los guasareños qué traerán? ¿Serán esos? Cuatro guasareños Tacos guasareños, señores Antes eran tacos gobernador Ahí en Mazatlán, en Los Arcos Ahora son tacos guasareños No, yo quiero camarón O sea, ¿te quieres camarón? Sí ¿Y tú? ¿Pulpo? Pulpo Camarón guasareño La familia tóxica en Camarón guasareño, señores ¿Y qué es? ¿Qué trae como camarones? Arriba Clamato Camarones Camarón, pulpo y ocio Tengo una cerveza michelada Tengo una cerveza michelada Tengo una cerveza michelada Que trae Camarón de pescado Camarón y pulpo picado Ese mero Ok ¿Te lo traigo con llamarte preparado? Sí ¿Clara o sí? Clara Ok ¿Cuál es mi cerveza? Igual 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 No, dice mi vieja que no la amo Ya va chingue chingue Mi amor, llévame a Guasave Mi amor, llévame a Guasave Mi amor, llévame a Guasave No la lleva Guasave Pero la traje al Camarón Guasaveño Aquí en la ciudad de México, señores ¿Quieres ir a Guasave? Sí Aquí me trajo La traje al Camarón Guasaveño ¿Aquí quieres ir a Guasave? Ay, mi amor, pero ¿Qué andamos, señores? Miren, señores ¿Qué? Vamos Miren, mi vieja, señores Camarón de rellenos Acá está tu refresco Miren, no, no, no Miren, no, no, no Miren, no, no Miren, ya que no Que delicia, señores Miren, señores Bueno, señores ya tus camarones ¿qué pediste tú, Camilo? ¿qué pediste? pulpo pulpo todo eso para llevar porque nos llenamos nos llenamos, vamos y la cuenta para lo que pedimos está muy bien, no está nada caro está recomendado camarón guasaveño, señores el camarón guasaveño en Eje Central y Río Consulado entonces muy recomendado, así que para mariscos camarón guasaveño un saludo de su amigo Camilo y los toxiquitos que hayan jugando andamos bien ya nos ocupamos una de calcélcer y un sal de uvas ay güey ya está frío aquí donde estamos nos despedimos, señores nos despedimos y cuánto te sobró te sobraron 500 mi hijo pagó y según él nos iba a invitar y cuando le digo ya pagaste tu hijo y mi feria le tuve que quedar 500 pesos ¿verdad mi amor? así es y el otro codo prefirió dejar su dinero en el carro él dijo yo dejo mi dinero en el carro tu dinero ¿por qué? te dura más amor ahí no quiso pagar Camilito y el santi pagó y dice y mi feria fueron 1500 y mi feria y dijo yo voy a caerle 500 señores quería entrar yo aquí a Juras y mi mujer me dice ya comimos y venimos bien lleno acuérdate y no me dejó entrar a Juras y si se trae más hambre en el carro traemos lo que pediste para llevar cabrón dale lo que quieres tú Santi ¿cuál quieres? que quiero el cago ¿tú cuál quieres? el cago o la arma que lo cago el arma ¿no quieres el cago? ¿tú cuál quieres? ¿es la cago? ¿esa? la pesa porque no es una cago vámonos pues vámonos hay otra más chica que esa ¿no? tengo esta que sería la pistola igual con balas de goma 949 y también tengo una escopeta mira ¿qué es eso? mira ¿ya sé cuánto? está en mil ¿qué es eso? papá ¿quién la mira? ahora ya te la doy ah por ahí no tiene ¿quién la copeta? déjese la checo pero si es un poco más rara ¿quién la copeta? papá ¿sí? ¿sí cuál es? wow esta es muy fuerte un momento ¿sí se le checo el precio? sí claro ahorita me la entrego ¿vale? ¿sí? vale un momento mira esta está más chiquita esta sí la puedes no eso paga mejor ¿qué es lo pejoro? ¿cuál quieres? ¿qué? ¿cuál quieres? ¿esa está pejora? ¿cuál quieres hijo? yo eso es una espada no es una espada que la pierde ¿no? mamá la pongo toda la va está muy grande güey ¿se la puedes? ¿sí? está muy pesada el hijo otra mejor la que tú quieras hijo ¿no tienes una esta abierta para que la vea? no no caballero todas bien encerradas así solamente abiertas los modelos básicos ah no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!